Noticias y protagonistas Bueno, seguimos con el desarrollo de la información. La verdad que hay una agenda que es inmensa en este momento. Miren, ayer hubo una situación en Dover. Dover es uno de los extremos de cruce del Canal de la Mancha donde está el punto de ingreso y el punto de egreso del túnel debajo del Canal de la Mancha. Allí están encerrados miles de camioneros que tuvieron enormes enfrentamientos con la policía británica. La situación en el mundo está a un tris del desborde. Las restricciones ambulatorias, las restricciones inadecuadas que no tienen sentido común, la falta de reacción de los estados para realmente ampliar la posición de los servicios de salud. Por supuesto que quedó algo en claro. Faltan intensivistas en todo el mundo y un intensivista no se forma de un día para el otro. Pero tampoco hay, no se ve, no se advierte una acción de carácter concreto de decir bueno, atención señores, estamos frente a este tema, hay que ordenarlo, vamos a ver cómo concentramos el esfuerzo. Yo vuelvo a plantear que en Mar del Plata, desde el origen, como en el resto del país, hubo un error de base que no fue cortar la cuestión del pluriempleo en el sector. El pluriempleo en el sector es un tema bien del tercer mundo. En general, en general, en otros países, estamos hablando de Estados Unidos, no sé si en todos los estados, por lo menos en los estados más importantes, en las ciudades más importantes, la persona tiene una posición de desarrollo en un determinado nosocomio. ¿Esto es general? No, no es general. Pero es más masivo que lo que ocurre acá. Esto era la primera cuestión. Se debió haber hecho un padrón de personal, haber establecido las condiciones y haber establecido el corte del pluriempleo, pagándole a la persona el diferencial de aquellos que ya no iba a percibir por no tener segundas o terceras actividades, definiendo cuál era el centro de su acción central. Yo creo que esto sigue siendo verdaderamente un problema. Sigue siendo verdaderamente un problema. En general, observo y veo comentarios de gente que dice, bueno, acá el problema en realidad es porque los pibes se juntan en tal lado, porque los pibes no se ponen el barbijo, porque los pibes no... En verdad me parece un mensaje peligrosísimo. Trasladar a un sector de la sociedad la responsabilidad de ser el que está conduciendo el virus. Y digo esto porque es más lo que se ignora que lo que se sabe. Y se hacen afirmaciones desde la ignorancia y eso es muy peligroso. En otro orden de cosas, como dije en el bloque anterior, la Corte Suprema de Justicia, en el día de ayer, con el voto en conjunto de tres ministros y un voto por separado, pero en igual sentido, del presidente Rosencrantz, se pronunció a favor de una revisión real de un juicio de lesa humanidad que se llevó a cabo en el Tribunal Federal de Mar del Plata, que tiene que ver con dos hermanos, los hermanos Méndez, estas son personas reconocidas socialmente de la ciudad de Tandil, está vinculado a la situación horrorosa que atravesó un abogado laboralista en Tandil, en donde el Vox Populi acusaba a estos hermanos de ser los responsables de su detención, tortura, desaparición, y que se había utilizado por parte de la Fuerza de Seguridad un predio o quinta de estos. ¿Qué es lo que dice la Corte esencialmente? La Corte dice, mire, usted no puede condenar a alguien porque supone, usted tiene que establecer las condiciones de la condena. ¿Y qué ocurre además? Bueno, que se había transformado, se ha transformado en estos años en una suerte de rito que los tribunales orales federales que tratan temas de lesa, condenan. Los defensores van a casación, casación no revisa, hace describanía, dice cúmplase. En este caso, hay un abogado, de apellido Arría, que logró llegar a la Corte y al lograr llegar a la Corte, la Corte se lo tomó en serio, alguien se tomó en serio, alguien se dio cuenta que ahí adentro de esos papeles había vidas y dijo, mire, esto no está bien, es muy, muy severa la resolución de la Corte y es una línea que la Corte determina, podríamos decir una bajada de línea si quieren también, donde le está diciendo a los tribunales de grado, miren, acá hay que hacer justicia, no venganza. Y esto es lo que ha estado ocurriendo muy en particular con este Tribunal Federal de Mar del Plata, conducido por este batallón de psicópatas, entre los cuales están Falcón y están Adler, que hicieron destruir la vida de la gente por caprichos, por broncas personales, por envidia, por alguna vez, alguna discusión por algunos dineros un instrumento de coacción y un instrumento, digamos, de coerción. La verdad, esperemos que esto abra una llave, esperemos que esto abra una llave hacia adelante. Por supuesto, la Secretaría de Algunos Derechos Humanos de este gobierno salió a pronunciarse en contra del fallo de la Corte. Es un fallo muy valiente de la Corte, porque sabe, la Corte, que le van a ir al hueso, le van a ir a la yugular toda una estructura que en estos años se ha dedicado a construir un relato sesgado de la historia, un relato mentiroso de la historia y en donde las personas una vez que eran encartadas estaban literalmente condenadas. Hay un reciente fallo acá en Mar del Plata, bueno, esto ahora se diluyó mucho, que demuestra hasta el punto absoluto, total y completo de la locura en la que están metidos estos tipos y la impunidad en la que han gozado. No va a ser sencillo, este va a ser un camino largo, pero una vez que este caso de los hermanos Méndez cierre, el resto va a terminar precipitando, porque si existe el concepto de delito de derecha a humanidad, que es un delito, es un concepto nuevo, es un concepto que surge luego del horror de los campos de la muerte del nazismo, que debería incluir los campos de la muerte y las acciones de muerte de los soviéticos, también para que esto tenga un sentido generalista, ejemplificador, no puede hacerse en contra del sentido más preciso y más estricto que no puede haber condena sin prueba y aquí sobran condenas a partir de suposiciones y con suposiciones cualquiera de estos con poder te mete preso y te destruye la vida. Ya continuamos. Hola, es para darte un mensaje que poco tiene que ver con lo que expreso habitualmente. Estamos en una situación, en un contexto que no requiere demasiadas explicaciones, todos lo atravesamos. El mercado publicitario en la Argentina y en el mundo está literalmente implosionado. Te estamos pidiendo que nos acompañes, que nos acompañes a sostener esta estructura que permite llevar adelante esta tarea periodística que implica, como bien sabes, romper el cerco informativo, publicar lo que otros no publican y decir lo que muchos callan. Sin pulinotas, sin compromisos con el poder político, sin compromisos con el poder. Esta contribución es para poder sostener ese criterio de independencia periodística. Contamos con vos. Desde ya, muchas gracias.